Mariano Fez viene, ay no mami si es cambiado a su amor Mariano Fez intentando, ay que gran brinco que gran brinco gran brinco es para hombres muchachos con calzones rosados porque no soy modo pro no importa eso era un truco truco de la cámara me presento a Patasco Fez señoras y señores Mariano Fez El Influencer Mediometro a Patasco Fez con a Patasco Fez de Buenos Afer ah let's go wow I haven't arrived with these old jokers so la derecha no? there you go dale Mariano ahí para allá para allá ay Mariano para allá ay los en la derecha aunque se Va a haber bastante hoyo, lodo, lodo, lodo. Cuando estas ahi, no te vayas a caer. Mamaloski, perroski, pudroski, monta el tronco, por aqui estaba, ahi estaba wey, lo quitaron, rebasa, rebasalo. Bajan muy lento. Agarre el fuego. Dale, dale. Brinco, sale, accion. No frenes, no frenes. No frenes. Y lo alcanzamos al final. Cuidado con la gente. Acuérdense que. Gente, gente, gente. Thank you, one more. Cuidado ahi, cuidado, cuidado. Cuidado ahi. No hombre, creo que brinque mas chido ese. No hombre, yo no sabia que era el brinco. Yo lo brinque mas chido. Yo lo brinque mas chido. Me cambiaron las curvas wey. Llegaron asi wey. Si wey, confia en las llantas. Que tienes que agarrar las curvas wey. No, lo voy a comprar la gris asi como el tuyo wey. Te vas a cansar de andar asi en ese wey. Hagan eso, muy peligroso. Mira por aqui hay otra subida. Vamos por el lleva. Creo que hice una bajada. No, pues aqui esta luego. Acá por lo que pasa en la orilla wey. Ríetelo, orilla. Lo voy a intentar. Voy a pedalearlo despacito hasta allá. Pero tiene que salir wey. Que se le iba a sacar por tan mucha hoja ya wey. Si wey. Una vez bajamos. Si, pues. Si, pues. Si, pues. Si, pues. Si, wey. Que eso lo he hecho. Vi ganas por si múltiples. Samana volva a mandar. No me burro, mira. Agassi. Fватa en aguaрузa. Quiera que empiezas la wana. Que buen viña. Si ella va a dar. 亮! Son los retos de... Son los retos de... De cuánico, güey. Me hagas la subida. Te lo más perro la chimia. Te lo ve que bajan la chimia. Esto es todo, güey. Eso de ellas, tú. La otra, ¿qué? Te lo ve, chico, ¿qué? Te lo ve. ¿Qué? 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 y el final de la ya estamos ahí viste con el vio ha seguido viste yo con qué velocidad y más votos tengo nada güey algo así no lo estaba pensando cambió se volvió hombre yo estaba pensando así pasa se desnueva me espantaste se ve que ahí está lodoso allá abajo está bien lodoso siempre está bien lodoso ¡Qué tal la verga! ¡Mames! ¡Esta mierda se las traga a todos! yo brinqué todo yo brinqué todo ese tronco con un tronco que estaba ahí lo brinqué a la verga todo ahí va, ahí va otra vez llégale, llégale ahí está chingada todo el caca en la curva se te lo pierdes mira, mira, mira en la curva en la curva la caga brinca, brinca, brinca no, carnal no esta me gusta bajarla hecha a la verga dale, dale, dale mareado en la recta se mantiene chido en las curvas la caga lo brinco también? no ¿Lo brincó? Sí ¿El grandote lo brincó? Sí, pero brincaba a todos lados ¿Quién? ¿El morro? No, de Mariano ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, señor! Riding the horse We're here on the county guy We're going to Cowboy We got the cows right there No, there's a baseball guy right there The donkey The cow is hung with a bear Yee-haw! To the next ride, you know what to do man Ride the fun Have fun We got to go We're gonna go On the new CC por Antarctica Films Argentina